Estamos trabajando bastante bien, hay bastante, mucha más gente que el año pasado y parece que nos conocen más y llama más la atención las cabañas y en este momento somos 31 feriantes, entre artesanos y gastronómicos. Sí, vamos bastante bien, días más, días menos, los días de semana por ahí baja un poco, pero igual se trabaja. Días como hoy que está fresco para la playa más. Sí, hoy sí es un día que se trabaja más y este año tratamos de tener todos los días show, musicales, bailarines, murgas, bueno, todos los artistas populares que quieran participar, acá participan. ¿Y a la noche hasta qué hora se quedan? Nosotros a la noche, a las 10 y media es el horario de la feria y depende de la afluencia de la gente nos quedamos más tiempo. Con respecto al año anterior, ¿qué decís? ¿Mejor, peor? ¿Cómo lo ves? Mejor que el año anterior, mejor que el año anterior, hay más gente. El año pasado a veces a las 8 de la noche no había nadie, acá a 9 los artesanos estaban en una desolación, pobres. Pero este año por suerte están trabajando, así que estamos bien con eso. Y sobre todo que la feria mantiene precios muy populares, ya sea en artesanías como en comidas. ¿Todos los artesanos de Necochea, Patricio, viene gente de afuera? No, en principio, como ahora tenemos cabaña y tenemos cupo limitado, primero que nada están los de Necochea, así que son todos artesanos de Necochea. Y tenemos una ONG que es Tiempo de Libertad, que es lo del Patronato de Liberados. Bueno, están también ellos participando de la feria. Rosa, bueno, en tu caso, ¿gastronomía? Gastronomía, sí. ¿Y lo que ofrecen? Yo empanada de todas variedades, menos de carne y de pollo, porque lo hacen mis compañeras, pero empanada de todas variedades. ¿Cómo están las ventas? Bien, bien, bien. Bien, este año mucho mejor que el año pasado y aunque tenemos más feriantes, pues tenemos todo ocupado, algunos puestos incluso dobles, compartiendo porque hay mucha cantidad. Y bien, todos trabajamos bien, gracias a Dios. ¿Metiéndole muchas horas? Sí, tratamos de venir nosotros de mañana, porque por lo general la gente que va a la playa pasa a buscarse algo para almorzar. Así que venimos de la mañana y lo quedamos hasta la noche.